BIT se está preparando para presentar un nuevo servicio de electromovilidad. Después de tener un importante éxito y los resultados de BIT Tesla, ahora la empresa buscará expandir sus servicios de transporte eléctrico. Atención porque aquí hay una noticia relevante. Con todo un innovador modelo de negocios, llegará a la Ciudad de México esta nueva propuesta. Luego de 68 vueltas a la tierra con cero emisiones, la empresa dice que este nuevo servicio superará todas las expectativas. Además, BIT dice que será pionero en este esfuerzo en la industria y continuará invirtiendo en la electromovilidad. Pues habrá que esperar cómo está todo este movimiento que tiene BIT, toda esta visión de la electromovilidad. ¿Y qué más va a ofrecer después de BIT Tesla? Cualquiera diría, bueno, hasta ahí llega la innovación, pero no, siempre hay más. ¿Qué les parece? ¿Ustedes se han subido a un BIT Tesla? ¿Qué les parece esta experiencia? Coméntenme, por favor. Adelante. 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 Adelante.